Aquí se canta solamente lo que uno vive Vivencias mire, dale vamos sigue Que no terminen las ganas de cantar así soy libre En el estilo que defino voy firme Y no, no mantiene lo que tiene y prefiere Darle la mano al que él realmente quiere y tiene Ganas de rimar, solo desahogar, un impulso dar Esta locura no quiere parar, solo queda rapear, dale Represento lo que llevo con talento Yo no busco un monumento, solo quiero la atención de un resto Que para mi es perfecto movimiento, locución del pueblo Quien rimas contra todo, este es el modo Fuerza, destreza y ploro, loco, locote desde el trono Ganas de rap, ganas de más, ganas de dar no pararán Elevar la calidad será normal El estilo, un hábitat, un hábitat en la ciudad Me desplazo y llevo el rap poblacional Ahora ya está el final, loco tuyo No lo eludo, le saco el jugo Juego que aquí es como fluyo Siente la rima, está presente Entra en hip hop, expresión vigente Siente la rima, está presente Entra en hip hop, expresión vigente Hoy en día, mañana, tarde y noche Siguiendo admito el rap, yo sin reproche Se arma el poche, lo que aproveche Si eso no para con mis ganas, más bien tala Le da a las ganas de rimar Continuar a diario sin buscar un adversario Solo ser un temerario, el cual no respeta el horario Para expresar, clamar, gritar, yo amo el rap Estas ganas de rimar, no son al azar Como incendio se propaga, se apodera, corre por mis penas Hay gente que me dice que esto no vale la pena Te aterra, quedar debajo en la suela Rima fa que tu condena, esto te suena Ganas de rap, ganas de más, ganas de dar no pararán Ganas de rap, ganas de más, ganas de dar no pararán Ganas de rap, ganas de más, ganas de dar no pararán Ganas de rap, ganas de más, ganas de dar no pararán A ritmo del Juan, tú me mezcló con la pista Es algo que nació conmigo y no perdí de vista Las ganas por crear, pero siguen siendo las mismas No pasa si creen, me estaban creando melodías Cuando me opacaban, nunca yo me detenía Encendía el fuego que por dentro consumía Confiaba en las palabras mágicas que yo tenía Y ahora todos van de donde yo venía De donde yo venía Para la cala, laom, yeeyei, yeeeel aom ¡Suscríbete al canal!